Ordenan reponer procedimiento por el cual se determinó mantener a Rosario Robles en prisión. Un magistrado determinó que el juez de control vulneró la libertad de la imputada sin aclarar por qué prisión preventiva era necesaria en este caso. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna tiene 48 horas para emitir una nueva resolución. Mientras tanto, Robles seguirá recluida en Santa Marta, Catitla. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.